Por estas épocas, cientos de ciudadanos salen de viaje y dejan su residencia sola. Los delincuentes aprovechan para cometer hurto. Las autoridades brindan recomendaciones a los ciudadanos para evitar ser víctimas de la delincuencia. Andrés Zapata, ¿qué dicen las cifras y qué localidades son las más afectadas? Hola, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en diciembre de 2020 se presentaron 734 casos de hurto a residencia en Bogotá. Las localidades con mayor incidencia fueron Suba, Engativá y Kennedy. No caer en la rutina, ser precavido y no dejar las llaves de la vivienda en lugares no seguros son algunas de las recomendaciones que las autoridades realizan para que no se le amargue el viaje en época de vacaciones. Instale cerraduras en puertas y ventanas de buena calidad. Y de serle posible, instale sistemas de alarmas o de circuitos cerrados de televisión que le permitan verificar en tiempo real lo que está pasando allí en su inmueble. Algunos ciudadanos expresan que una salida ha sido recomendar su vivienda a los vecinos o gente de su confianza. Sin embargo, hay quienes prefieren salir de casa sin contarle a nadie. Siempre recomendamos la casa a una amiga que vive al frente y ya viajamos tranquilos, siempre hemos hecho lo mismo. Como ella no viaja, entonces ella está pendiente y nos estamos comunicando constantemente. Si ella ve algo raro, pues ella nos avisa. Procurar uno dejar bien cerrado, pero no recomendar a nadie porque entre más recomienda usted a alguien, más facilidades tienen para que se le puedan hasta meter en la casa. Otros cuentan cómo han sido víctimas de los delincuentes y algunos recurren a herramientas innovadoras. Que hay sistemas ahora que perfectamente pueden coordinar todo lo que son encendidos, apagados de luces, no sé qué más. O sea, hay que invertir un poquito, pero de todas maneras sí tomar en cuenta eso, porque puede ayudar también a prevenir un poco ese tipo de siniestras. Rompieron la puerta y se metieron. Se me llevaron unas pertenencias mías. Las autoridades señalan que en lo posible no se debe contar detalles del viaje. No brinde información sobre su viaje en redes sociales o en su defecto configure el perfil de seguridad del mismo para que solo personas de su confianza puedan acceder al contenido. Recuerde que antes de salir y llegar de viaje, observe con el fin de identificar personas o vehículos sospechosos y evitar que los delincuentes hagan su Navidad a costa de la tragedia de otros. Las autoridades también han recomendado a los ciudadanos que quedan en la ciudad que si ven algo sospechoso se comuniquen a la línea 123. Andrés Zapata, Noticias Capital.